Y mueva las caderas Hay una mujer que me tiene loquito de amor Si me mira pierdo la razón Y no puedo estar sin ella ni un segundo No va a bailar en la disco, ella es su acción A todo el mundo roba su atención A más de uno le ha robado el corazón Es por ser tan bella y porque le gusta bailar música Es como una estrella, porque a todo el mundo deslumbra Es por ser tan bella y porque le gusta bailar música Es como una estrella, porque a todo el mundo deslumbra Óyelo Andrés Santamirano De tu gran agrupación Amanecer Baila, 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 baila Amigo Leo Acosta Muchas gracias por llevar toda la música de Cabrito y la registrada Yo quiero que tú me digas por qué me traicionaste Sabías que yo te amaba y aún eso te he importado Y ahora que estoy sufriendo por ese tu falso amor Mi vida se está acabando No te buscaré jamás Y ahora que estoy sufriendo por ese tu falso amor Mi vida se está acabando No te buscaré jamás Con un vaso de cerveza Con un vaso de cerveza Mátame esta tristeza Así como tú mataste A mi pobre corazón Con un vaso de cerveza Mátame esta tristeza Así como tú mataste A mi pobre corazón Y ya no me hagas su firma corazón Compadre de gran palacio Seguimos, seguimos Así siendo mover el esqueleto Moviendo la cola Moviendo la cola Moviendo la cola Así se baila en tiempo de ahora Moviendo la cola Moviendo la cola Moviendo la cola Moviendo la cola Así se baila en tiempo de ahora Esa nena me tiene desesperado Porque tira que le jure va mellando Y es que tiene muchos sueños Tiene algo que le hace bien sabrosa Me rompece cuando mueve su cadera Esa nena me tiene desesperado Moviendo la cola Moviendo la cola Moviendo la cola Moviendo la cola Así se baila en tiempo de ahora Moviendo la cola Moviendo la cola Moviendo la cola Así se baila en tiempo de ahora ¡A mover el culo! ¡A mover el culo! ¡A mover el culo! ¡A mover el culo! ¡Martín Martín! ¿Nos vamos? ¡Sí! ¡Quiero que explote la cumbia! ¡Ese lucero! ¡Haga sonar ese acordeón! ¡Tucuta! 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 ¡Suscríbete! Si tú no me quieres querer Igualito es Si tú no me quieres amar Igualito es Si tú no me quieres mirar Igualito es Si tú no me quieres besar Igualito es Buscaré otro querer Que me sepa comprender Y me amará mucho más que tú Y me amará mucho más que tú Si tú no me quieres querer Si tú no me quieres quieres Igualito es Igualito es Si tú no me quieres amar Buscaré otro querer Si tú no me quieres amor Ni me amará mucho más que tú Si tú no me quieres que no estoy sufriendo puede ser tu falso amor y te has entendido te raro loco vamos a hacer que bueno te mojaste el chico te raro de cerveza más de vez de decir solo así como tu madre Óyelo Andrés Santamirano Que tu gran agrupación amanecer ¡Yay, yay!